Lugueri se lo trabajó mal con la cuerpa roja, lanzamiento para River, indicó Lunati. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora probá el grandote. ¡Alfajor grandote! ¡Próbalo, te va a gustar! Por ahora está bastante rápido, Fabro. Allá está Ledesma, en retroceso, cerca de la mitad de la cancha, pone para Lanzini. Lo va a buscar el busto, no lo encuentra. Lanzini para Maidana, Maidana toca corto para Funes Mori, sale el zurdo número 6 de River. Quiso ver, aísla tu casa ahorrando energía. Muy buena para Fabro, Fabro para Ledesma, Ledesma para Roja, Roja, todo para la izquierda. Allá anda subiendo y llegando Bansioni, Bansioni contra Gizi. La sacó corta para atrás, la paró Roja con la derecha, centro del zurdo. Arriba para Cabecera, justo a Moiragui. Rebote para Carbonero, lo camisetearon, va a Carbonero, define el zurdo. ¡Atiol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡River, Carbonero, Carbonero, Carbonero! ¡Negro en los 15, el 15, el negro, el 15, el negro, el negro, el 15! ¡Ah! Los 15 minutos del primer tiempo, la definición. ¡Ah! Del 7 de River, de Carlos Mario, Carbonero, arco de la calle Chile. ¡Ah! Macó el cuerpo, apuntó y disparó de zurda. ¡Imposible para Champagne contra su caño derecho! La pelota terminó en el fondo del arco. ¡Se sacude! La cabecera de la calle Chile. ¡Miles de hinchas de River! ¡Festejan el golazo de Carbonero! ¡Olimpo cero! ¡River uno! ¡15 minutos del primer tiempo, el colombiano Carbonero! ¡Bien, Carbonero primero, porque lo anticipa Gil, que se duerme con la pelota luego del rechazo desesperado de Moiragui. Y mejor aún, el colombiano cuando levanta la cabeza y de zurda la acaricia. Y después lo contó Jorge Hercapalo para todo el país. Gana bien River, gana 1 a 0, con la capacidad de Carbonero para la lectura y la sensibilidad en su botín zurdo. Quinto gol de Carbonero en el torneo, goleador de River Carbonero en este torneo. Y los últimos seis goles de River, Jorge, fueron de colombiano. Y el gol de Carbonero le da vida a argentinos en el campeonato. Perfilado para darle con la pierna izquierda, el número 8 de Olimpo. Se protege River en defensa, pone 2 en la barra, barra abierta. Dejo Chichisola, al 10 y al 9, a Lanzini y a Camenagui. Bien, Chichisola, para ver la salida del balón. De zurda va Gil, pelota vía aérea, me parece que sobre la derecha, teniendo en cuenta cómo avanza Olimpo. Al arco de la calle Brunel, dicho y hecho. Vía aérea, por el fondo, cabezazo al medio. ¡Gol! ¡Gol! De Olimpo, de Olimpo, de Olimpo, de Olimpo a los 44 minutos del primer tiempo. De la zurda de Gil, a la cabeza de Chichis. Por arriba y al fondo del área penal de River y por la derecha. Y de la cabeza de Chichis a la cabeza de Lugue. Lugue, se lo dejó estático a Chichisola. Puso la pelota muy cerca del caño derecho del arco millonario. Se sacude el Roberto Natalio Carbinati. A los 44 minutos del primer tiempo, el 4 de la Polinegro. Pablo, Aniel, Luguercio. Ahora, ahora es otra cosa. Olimpo 1, River 1. Hace unos minutos que Olimpo ya ponía en duda, no lo legítimo, sino los méritos, la justicia de la victoria parcial de River. Y en la instancia siguiente, no lo perdonó. Recuerdan que hablábamos de Luguercio en la previa. Sobre las virtudes que Perazzo le había arrancado al delantero ahora volante. Entrando desde atrás, anticipó a Moiragui, a su propio compañero. Y la clavó de cabeza abajo con esa gran capacidad goleadora.